Me muestro duro Lo que dura con este de oro en un descanso de ropa En vez de fingir O estrellarme una copa de pelo Me dio por reír De pronto me di Como me dejé en el alma a la puerta del cielo Me dejó un espeser con el labio La miel en los labios Y el caucho en el pelo Tenía razón Mis amantes en esos dientes el malo era yo Por una excepción Y esta vez yo quería quererla, queré Y ella no me dejó Así que se fue Así que se fue Me dejó el cuerpo de los huesos Y yo de rodillas De menudo iré haciendo un exceso Tiro dos besos Uno por esquina Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la petición de los bares de copas A la penicienta de saldo y esquina Y por esa penta de un fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la trama por la cocaína Volviéndome loco Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología Que estaba la fría y algo la vacía Para no comprarla con mi sutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidar la diecinueve día Y que bien tan solo yo ¡Gracias!